¡Vámonos! 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 Quickly up 1절 a 1.1 porquéeffet. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que hace? ¡Gracias! ¡Has hablado! ¿qué es lo que nos dañe? ¡Ah, no hay que ser. ¡Ah, no hay que ser! ¡Ah, no hay que ser. ¡Ah, no hay que ser! ¿Quitbuhan en la planta? ¡Ah, no hay que ser! ¡Ay, no hay que ser! ¡Ay, no hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Máshuga! ¿Que voir la gente, ¿che? Bien, ¿y el gordo? El gorilher me posiciona la leía ¿Dónde está mi gordo? ¿Dónde está mi gordo? ¿Dónde está mi gordo? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.